Gracias por seguir con nosotros. Iniciamos la Mesa de Zona de Juego, esta vez con casa llena. Jorge Carrillo, Luis Miguel Fernández y Misael Gómez. ¿Cómo están? Bien, qué gusto saludarlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, este primer bloque de la Mesa de Zona de Juego lo vamos a dedicar a algo muy especial, que es la investidura del Salón de la Fama, que es mañana, mañana tiene verificativo, una nueva investidura, un Salón de la Fama que se va ensanchando, que va incluyendo a más figuras del deporte, del fútbol, el fútbol como un deporte que tiene una preponderancia mundial importantísima. Pues bueno, más figuras van a iniciar y pues bueno, quisiera con ustedes hacer un ejercicio para recordar, para analizar la importancia de las figuras que van mañana a integrarse a este salón que está instalado en Pachuco Hidalgo. Jorge nos hace los honores, hoy nos compartes una publicación, una colaboración en Zona Frank, que ustedes la pueden revisar, que precisamente repasa esta importancia. Sí, sí, muchas gracias. Sí, es un evento muy importante, incluso en la columna lo menciono, de que en mi niñez, al saber de Salones de la Fama, del béisbol, del sudor americano y otros así conocidos, decía ¿por qué no hay del fútbol? Y resultó que en el 2011 se inaugura el Salón de la Fama del fútbol nacional e internacional en Pachuca y este año, el día de mañana, es la cuarta investidura. Así es. Con figuras como Sir Alex Ferguson, como César Luis Menotti, como Romario, como Javier Aguirre, La Puente, el pibe Valderrama de Colombia. Es un evento que luce extraordinario. Correcto. Si les parece, vamos a entrar de lleno a recordar. Primero estamos viendo en las imágenes a César Luis Menotti. César Luis Menotti, uno de los grandes técnicos reconocidos a nivel mundial, como uno de los estrategas revolucionarios de este deporte. Recordamos a Menotti. Yo me gustaría que recordáramos la importancia que tuvo en el fútbol mexicano. No sé si usted es de acuerdo conmigo, Luis Miguel. Él fue un hito en la dirección técnica de la selección mexicana y cambió esquemas, rompió con una inercia negativa. Totalmente de acuerdo. Simplemente fue el técnico que revolucionó en aquella selección de 1992. Así es. Revolucionó totalmente la mentalidad del futbolista mexicano. No sé si ustedes recuerden. Cómo, sobre todo, generalmente, si se salía de México, era como una especie de derrota. No sé si recuerden. Con César Luis Menotti cambió esa mentalidad. El mexicano empezó a creer más. Me refiero al futbolista mexicano. Y además empezaron a enfrentar a rivales de mayor jerarquía, pero ya como jugando de tú a tú. Y ya después, bueno, viene la época de Mejía Varón y demás. Pero con Menotti es cuando se inicia esta credibilidad en sí mismo. No sé si... Sí, dejaron de ser los ratoncitos verdes. Así es. Menotti, a nivel internacional, tiene mucho que ver en el cambio de la selección argentina. Argentina, aunque en el 1930 jugó la final, después se perdió mucho. Y incluso a principios de los 70, los argentinos no querían jugar en la selección, porque era un desorden. Entonces, Menotti le cambió completamente la cara y logró el campeonato en el 78. En el 78, así es. Yo recuerdo varias frases de Menotti. Una de ellas me marcó mucho que hablar de lo que estamos hablando es hablar de lo más importante, de lo menos importante de esta vida, que es el fútbol. Era un tipo que tenía las pies en la tierra. Era un tipo que sabía perfectamente que todo juega, aparte no solamente de la técnica, sino también de la mentalidad. Yo recordaría también una discusión que tuvo otro gran psicólogo deportivo. Ha trabajado muchísimo tiempo con los Pumas y específicamente en la etapa de los 80 y en primera parte de los 90, cuando se da este cambio generacional en la selección mexicana y también en los Pumas, Octavio Rivas tuvo una conversación con él. César Luis Menotti le decía yo no creo en lo que tú haces, yo no creo en tu actividad como psicólogo deportivo. Y Octavio Rivas le dijo bueno, está bien, a lo mejor tú no crees en lo que yo hago, pero sin querer tú estás aplicando lo que yo hago, sin necesidad de un título. Es decir, jugar con la psicología del deporte, reconocer al futbolista como en su estado humano y a partir de ahí viene todo lo demás. Ahora, si me permites Javier, también yo creo que Maradona también le debe parte de su carrera a Menotti. ¿En qué sentido? Aún con los pleitos. Aún con los pleitos, te voy a decir por qué. Porque ya ves que no lo selecciona para el Mundial del 78. Maradona era muy joven todavía. Entonces no lo quema de algún modo. Ya después se para el Mundial del 82 lo selecciona y demás. Pero en realidad no quema ese cartucho, no le mete una presión tan fuerte a un pibe, como le dicen los argentinos. 17 años tenía. 17 años. Y además contó y que no estuvo, son campeones. Bajo las circunstancias que hayan sido, pero Argentina es campeón, no quema a Maradona como... O sea, no lo mete en una presión tan fuerte siendo tan joven. Entonces, desde mi punto de vista, Maradona le debe un poco a... o un mucho a Menotti parte de su éxito. En alguna ocasión escuché a Menotti decir que Mario Alberto Kempes y Maradona, los dos en su mejor nivel, que estaban en el mismo nivel. Nunca he escuchado a alguien decir eso, y a Menotti lo escuché decir eso. Y quizá hubiera sido difícil combinar estas dos grandes figuras del fútbol argentino. Van a investir, si mal no recuerdo, Jorge, a el pibe Valderrama. El pibe Valderrama. El pibe Valderrama, los invito a que recordemos un poco de él, un jugador hito, clave en la historia del fútbol colombiano y mundial también. Un tipo muy estrafalario, pero con una gran inteligencia y visión de campo. Impresionante la forma en que jugaba el pibe Valderrama. Y encabezó una selección colombiana que rompió todos los esquemas, que sorprendía a muchos en la etapa eliminatoria del Mundial 94, si mal no recuerdo, que fue principalmente ahí donde brilló. Y en Italia 90, donde ya venía ese fútbol colombiano en ascenso. Pero yo recuerdo muchísimo su papel en las eliminatorias de 1993. No sé si coincidas conmigo, Misael. Sí, fue un jugador fuera de serie. Sobre todo alguien que revivió el fútbol colombiano. Que hizo que le ganara a Brasil, creo que por segunda ocasión en su historia. Fue un jugador que a los que vivimos nuestra niñez en el 94, 90 y tantos, fue alguien que nos marcó, sobre todo su cabello estrafalario, su afro pintado de güero. Era algo que lo hacía, aparte de sus grandes, que lo hacía único, que lo hacía verse, que lo hacía destacar. Aparte de su gran visión de campo, aparte de su gran hambre goleadora. El resultado dentro de un equipo colombiano que estaba también lleno de figuras. No era un equipo colombiano que fuera obra de la casualidad. Fue una gran generación, una generación de futbolistas que saltaron, como quien dice, el charco, se fueron a Europa y comenzó un renacimiento en el fútbol colombiano. Muchos de ellos, en este momento, están todavía participando, de alguna manera, en la Federación Colombiana. Y a ellos también se les jacta mucho, se les da el crédito, de esta nueva generación de colombianos que nos sorprendió en el Mundial de Brasil. El pibe del drama es sencillamente un 10 natural, ¿no, Jorge? De esos que saltan a la vista precisamente por ese toque privilegiado. Así es, es un gusto. Verlo jugar es un placer. Ver las repeticiones de sus jugadas en los mundiales, en eliminatorias, cuando jugó en la Liga Francesa, en Estados Unidos, en la Liga Colombiana. La verdad es un genio y es muy... Es el primer colombiano a entrar al Salón de la Fama, que es muy importante y es un logro muy importante para el fútbol sudamericano. Correcto. ¿Qué decir, Luis Miguel, de un fuera de serie como pibe del derrama? Bueno, como tú lo mencionabas, simplemente el hecho de haber liderado esa selección de grandes estrellas habla mucho de él. Aparte de los récords que implantó esa selección, por ejemplo, fue cuando se dio esa goleada en Buenos Aires de Colombia a Argentina y que, si bien es cierto que había muchas estrellas, el pibe fue el que lideraba, el que orquestaba, fuera de serie, tal cual como lo estás diciendo. hay una inclusión que quizás muchos vayan a discutir, que a algunos a lo mejor no les va a parecer, pero me parece que también es alguien que ha marcado al fútbol mexicano, más allá de sus derrotas y sus discusiones y las polémicas en las que se habían vuelto, es el caso de Javier Aguirre. Javier Aguirre, el técnico que, pues bueno, entra finalmente a la historia del fútbol mexicano como uno de los pocos directores técnicos que han dirigido a la selección mexicana en dos mundiales. Eso yo creo que ya de entrada es un logro, ¿no? Lo hizo con cuentas discretas, no hizo el gran paso que llegara a ese famoso quinto partido, sin embargo, en ambos procesos es inapelable darle el reconocimiento de haber salvado a la selección mexicana de, vamos, de derrotas terribles, de no calificar a un mundial, ¿no? Lo hizo en dos ocasiones, lo hizo en 2002 y lo hizo en 2010, ¿no, Misael? Así es, fue, es un director técnico histórico que salvó dos veces dos procesos mundialistas que estuvieron a punto de ser perdidos, de no calificar al mundial, pero que en octavos de final siempre quedó un poco timorato para mi punto de vista, siempre le faltó el cambio en el momento preciso, recordemos que alineó al BOFO en el 2010. Increíble. Increíble. Nadie se lo esperaba. Esa decisión, ni el mismo BOFO, ni los argentinos, nadie. Y algo que yo quisiera marcar mucho de su carrera es que inició en el Pachuca y que su primer campeonato con el Pachuca fue justo a los 99 años de fundación de ese club haciendo realidad el dicho que dicen que no hay mal que dure 100 años porque el Pachuca hasta el año 99 fue campeón por primera vez en su historia. Y bueno, y finalmente no podemos dejar de lado Jorge Luis el hecho de que sea uno de los pocos directores técnicos mexicanos que ha entregado cuentas yo creo que suficientes como para avalarlo como un técnico ganador, un técnico que al final tiene los arrestos, tiene los conocimientos para poder hacer escuela y me refiero a su carrera en Europa pero concretamente en España y ahora como seleccionador nacional pocos técnicos mexicanos han logrado tener ese currículum internacional y no se toma digamos a la ligera es algo que se gane por obra de la casualidad. El Osasuna el Atlético de Madrid antes de este Diego Simeone hizo un buen papel tal vez no fue campeón ni nada pero mantuvo un buen nivel no tenía los mismos jugadores ni el presupuesto que tenía y aparte creo que es el primero que se va a una selección extranjera de un buen nivel como es la selección de Japón porque Japón es una selección campeona que regularmente es campeona en su área que es en mundiales siempre deja algo que decir pero en su área es una de los grandes Japón Australia Irán ellos serían los grandes de Asia ahora también destacar de Javier Aguirre que aunque los mayores logros han sido como técnico también fue un pilar en su tiempo del América un tiempo también estuvo en Chivas y de la misma selección él era uno de los mejores jugadores que tenía la selección mexicana del 86 que ha sido la que ha tenido mejor actuación en la historia de los mundiales entonces yo creo que aquí se homenajea a una muy buena persona que ha dado mucho por el fútbol mexicano tanto a nivel técnico o sea de director técnico como jugador Bueno, no vamos a tener tiempo para analizar a todos pero estos minutos que nos faltan en este bloque me gustaría que recordáramos a otro próximo investido es Romario ese gran delantero brasileño indisciplinado muy polémico pero nada más vean la calidad que tenía Romario de ser yo creo que un jugador disciplinado un jugador constante yo creo que estaríamos hablando de uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos me parece a mí yo creo que no no podría yo exagerar con alguien que tenía tanto repertorio técnico en sus pies y bueno Javier yo coincido contigo porque además es ve o sea las definiciones que tiene pero además de que es un jugador que no tenía las características físicas como para o sea como tienen no sé otros grandes por decir Ronaldo que también es brasileño y que pudo lograr mucho o sea era un tenía un cuate que era chaparro y bueno o sea no tenía características físicas y sin embargo realmente hacía lo que quería ese pique en corto que tenía Romario era impresionante como podía dejar atrás así a tres rivales con una sola gambeta y definir eso si Romario para definir era de lo mejor para mí de lo que yo he visto y puede ser discutible pero para mí de lo que yo he vivido de lo que he visto porque a mí no me tocó ver jugar a otros delanteros del pasado el mejor delantero que he visto así es la potencia a lo mejor la potencia de Ronaldo es superior a la de Romario pero la habilidad de Romario con el balón en el área la forma de definir con la punta en un momento en el que el portero ni se lo esperaba en cantidad de goles que hizo porque tiene muchísimos goles en su historia para mí es lo mejor que he visto de Brasil y es lo más cercano a lo que cualquier aficionado espera de un jugador brasileño porque ahorita el brasileño su desarrollo normalmente es en Europa y entonces a lo mejor se les quita un poquito lo técnico y se van más a un fútbol más duro más sistémico entonces la calidad de Romario lo que hizo Romario en todos sus equipos en el Barcelona en el PSB me acuerdo que fue el PSB extraordinario de lo mejor que he visto para mí es un este brasileño que junto a Garrincha hace que Brasil tenga esa chispa que se ha perdido precisamente por eso de que ya no trecen en Brasil ya no juegan en Brasil en las playas descalzos sino que muy jóvenes hacen el brinco a Europa y allá en Europa los estandarizan los vuelven maquinitas entonces esa misma indisciplina que comentan que fue lo que evitó que fuera un jugador mucho más histórico mucho más grande yo siento que esa indisciplina es la que hace que tenga ese colmillo esa maña que de otra manera no tienen por ejemplo este David Luiz de Brasil que es defensa completamente muy diferente pero es un robot parece más alemán que brasileño así es bueno son figuras que al final de cuentas hacen que brille este deporte y por lo que es el más popular del mundo vamos a cerrar este bloque si les parece nada más les menciono vamos a tener una cobertura en zona branca pues total prácticamente Jorge Carrillo irá a cubrir este gran evento mañana en Pachuca Hidalgo y nuestro colaborador Carlos Márquez usted lo recordará estuvo con nosotros durante el mundial él tendrá también aspectos tras bambalinas dentro de la cena especial para invitados y pues bueno el próximo martes no se lo pierda porque tendremos precisamente ya todo este material todos los pormenores de esta investidura y seguiremos recordando estos grandes jugadores y protagonistas del fútbol a nivel mundial vamos a unos mensajes regresamos rapidísimo para analizar más cosas del fútbol mexicano